Santiago Recalde, director de Carnaval de la Comuna Departamental, que en este momento está al pie de Artiga. Estamos por arrancar en el mástil. ¿Cómo viene? ¿Está fría la tarde? Está fría la tarde, pero bueno, ahora al ritmo de candombe, entramos todos en calor. ¿El momento arranca nomás? El momento, sí. En 10, 15 minutos ya larga la primera comparsa. Bueno, y por acá tenemos a Morales, que Morales es uno de los que vos dijiste ayer que era de las comparsas que se reincorporaban. Sí, una comparsa grande que, bueno, tiene una larga trayectoria, va a cumplir 10 años. El año pasado estuvo ahí ausente del Carnaval, pero este año viene con mucha fuerza, no se va. Es verdad. Y está capaz que puede... A ver, Morales de la Paz, ¿de qué parte de la Paz o primero que nada vamos a aclarar? De Viale. De Viale, mirá. Y la comparsa tiene gente de toda la Paz. De toda la Paz. De toda la Paz y hay gente de las piedras también, hay gente de todos lados. ¿Es de la microregión? Es de la microregión. Bueno, ¿y cuántos componentes son? Y ahora recién no estamos armando, póngale que hay unos 50, capaz, un poco más, pero recién no estamos armando de vuelta, organizando de vuelta, que el año pasado fue un año duro. La comparsa sufrió una crisis, pero este año queremos cumplir los 10 años a todos, candombe. Bien, aspiramos a tener una cuerda tambores de cuánto, no en los de hoy, sino la aspiración, ese proyecto de reacomodamiento, de reintento, de relanzamiento en estos 10 años. Y esperamos que la gente se arrime, ¿no? Estamos esperando que la gente se arrime y armar una cuerda para pelearla, ¿no? Para pelearla, ir a Canelones, ir a Durano, ir a todos lados y pelearla con él. ¿Y que se arrime qué significa? ¿Que aquel que esté mirando la televisión y tenga algún interés, gana, que vaya a hablar con ustedes? Y Sony Danza siempre tuvo las puertas abiertas para todo el mundo. ¿Dónde ensayas? En la Plaza Deporte de La Paz. Plaza Deporte de La Paz, mirá, ¿qué día? En la Plaza Deporte de La Paz. Y ahora estamos los domingos, los domingos a las 4 de la tarde estamos ahí. O sea que los domingos a las 4 de la tarde está Sony Danza ensayando y preparándose para el aniversario, el décimo aniversario. El décimo aniversario, ahí va. Todavía no estamos bien todos los domingos, pero ahí en el Facebook se pueden fijarse en el Facebook, que tenga Facebook y se puede arrimar y fijarse ahí los días que... Ahí va a estar la información de cuándo nos reunimos a ensayar. ¿Sony Danza nomás? ¿Sony Danza? ¿El Facebook? Sí, Sony Danza. Ahí dice el Facebook. Se pueden arrimar y ahí va a estar la información de cuándo nos ensayamos, cuándo nos encontramos. Ahora va a haber el 14, va a haber un evento, que viene Eduardo Balú al espacio que tenemos, al salón que tenemos, viene a ser nuestra sede, la vieja sede de Wander de La Paz, por Tiscornia, por la calle Tiscornia. Y bueno, va a haber un evento que tenemos que empezar a juntar porque la comparsa está en 0 pesos. ¿14 de mayo? Sí, ¿ahora nomás? Ahora nomás, el sábado que viene. Ah, mirá vos. Sí, ahí son tres limitadas porque es un espacio muy reducido, muy chico, pero todo el que se quiera arrimar, bienvenido a ser. ¿En qué consiste la jornada del 14? Y es juntar a ser finanzas porque la comparsa está en 0 pesos y... Acordate que el otro día, el Día de la Madre. También, pero... Pero bueno, que se arrimen. No, que se arrimen, bienvenido. Que se arrimen. Bueno, esperemos que le vaya bonito, que arranquen bien, cuente con andares para difundir todo el tema del canal, lo que quieran, cuando quieran, en Canal 11. Perfecto, muchísimas gracias y a la suerte también, las puertas están abiertas para todo el mundo. Bueno, ¿con cuántas lonjas venían hoy? No sabría decir. Estamos esperando, estamos juntándonos, estamos esperando a ver... Porque hay gente por el trabajo, por otras razones, a veces no puede venir un sábado. ¿Cómo es esta iniciativa el sábado aquí en pleno invierno? Muy buena, muy buena, excelente, para estos lugares que hay muy poca cosa de esto, es espectacular que empiecen a haber cosas así. Bien, muchas gracias, Neto. No, por favor, muchas gracias y a la suerte, Sebastián Moral. Sebastián, yo dije Neto porque yo me llamo Neto. Gracias, Sebastián. Vamos arriba, muchas gracias, a la suerte, hasta luego.